Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pájaros cantan, la luna ya se ocultó Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pájaros cantan, la luna ya se ocultó Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pájaros cantan, la luna ya se ocultó Ya los pájaros cantan, la luna ya se ocultó Estas son las mañanitas...